El domingo, el día 25, hay que tener en cuenta que ha sido a posterior de una fecha tan especial para todos los que vivimos en este país, en nuestro Santiago. Es una fiesta familiar, íntima, en la que se suele departir festejos, alcohol, reuniones, y en la que, gracias a Dios, he podido verificar, como usted lo dice, y esto me lo da los años que llevo a cargo como fiscal de crimen, precisamente, que dentro de lo negativo de este accidente de tránsito y de otras situaciones planteadas, lo positivo es que se ha notado un bajo índice, tanto de accidentes de tránsito como de lesionados. Sabemos todos que a las salidas de las reuniones bailables, reuniones familiares, se producen los incidentes, ya sea con arma blanca o arma de fuego, que es muy propio de la época y de los aditivos que se van rodeando, el alcohol, por ejemplo, pero he notado que no ha sido como otros años, ¿no? Tanto los accidentes, reitero, como los tipos de lesiones que pudieron haber verificado no han sido como otros años y he visto una baja, una disminución en lo mismo. Y entiendo que puede haber sido también, gracias a la colaboración, a las prevenciones que se están dando en los diferentes puntos de nuestra ciudad, que favorecen también al cuidado de las personas que salen, ya sea de festejar o se trasladan de un lugar a otro, evitando así estos tipos de hechos luctuosos.